Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Mami, tú eres una champion, rampa, pa-pam-pam Con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la vena de novela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por vela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Y eres loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Oh, no, make it hot Everybody on top, rock, kicks me up Wanna lip, block, block, party won't stop And it's for a block, block, iced out watch I can get you one, yeah Tell your best friend, shit, you want to Girls wanna have fun, I'm who they run through Move, move, your body know you want to One, two, baby, I want you You face little waist, move to the base You gotta ask me to see, you can sit on me As my own girl, yeah, shit, antídoto You got that new body, yeah, you a hot piece You like salsa, yeah, I'm saucy Caliente, muy caliente Caliente, caliente, caliente Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Pide lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Ya le mueve la cadera como lo hace a Selena Tú no tienes sacadura, vamos a romper la cadena D.S.N.E.K.E Chibabba, man Latino, gay Tiger D.S.N.E.K.E D.S.N.E 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 Forza non ci sarò E vener di allo E se cammino risponderò Dami dimmi di no Tradire, far ridere, truono, dire no Ora che non ho niente Mi dirà, fenderò Ma per la fiducia in un gruppo Dimi cosa c'ha, le vedo a scendere Sono rapide, chiuso y no me diga Scalerò, 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 scalerò